bueno lo que vamos a hacer ahorita es vamos a poner esto algunos lo conocen como piñón de leva otros lo conocen como árbol de leva depende de cada mecánico que lo conozcan como ven en esta parte de acá hay un punto este punto en esta parte me hay otro punto pero esto acá no es a veces te confundes lo pones tienes que darte cuenta bien este punto sólo que se encuentra acá eso es para poner este en punto muerto superior para armar la moto esto ya que tiene que coincidir con esta chaveta de acá que viene y en la parte en la parte de acá también hay un punto en esta parte también hay un punto como ven no sé si parece con si esta dirección de esto viene así y ese punto debe coincidir con este punto de acá tanto esto esta chaveta y el punto de este piñón donde está el cigüeñal debe coincidir para que quede su posición así como les decía este punto de acá tiene que coincidir con el punto del piñón que está acá que va a dirección de esta chaveta los tres tienen que coincidir como ven ahí se parece si se dan cuenta ahí está no se ve claro pero el punto tiene que coincidir el punto del árbol de leva con el piñón del cigüeñal que viene y con esta chaveta y sería lo que es este para armar una vez colocado es colocas este resorte viene ahí colocas este seguro ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar este reten como ven este reten es de una moto de moto vallais este reten pero es exacto a esto medida ve esta entra ahí este es el retenedor de aceite para que para que no pase a la volante magnética y sería ahora como ven la volante en esta parte tiene su canaleta esa canaleta debe entrar con esta chaveta de acá exactamente y tienen que medir porque si lo ponen sobre montado fuera de su sitio va a trabajar la moto y lo vamos a lograr toda esta parte tendrían que bajar motor y cambiar de nuevo otro cigüeñal como ven ahí entró suavecito ahí está ahí está estoy acá es un perno 14 milímetros esto de acá es un perno este sale hacia la izquierda y hacia la derecha se ajusta esto se coloca con un rache como yo no tengo trabador lo coloco ahí y se da su buena ajustada así ahí estaría y ahora vamos a colocar lo que es esto la tapa de como ven acá tenemos esta es la bobina de arranque que sale el cable negro con rayas blancas cuando esto se malobra ya tu moto ya no prende esta es una negra con rayas rojas esta es la bobina que da arranque la moto esta de acá que viene forrada estas de acá son bobinas de carga acá tenemos el cable amarillo el cable rosado son las que salen la corriente que se alterna para cargar tu batería este es del pulsor esta color azul con rayas blancas de la bobina de pulso y la verde con blanco también son de bobina de pulso de esto de acá ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar ahora voy a poner tienen uno dos tres cuatro cinco seis siete pernos y con el de acá ocho pernos ahorita lo coloco y para seguir armando tres calidades de anillos este es marca chile secaisita teikoku teikoko pistón teikoko ese de marca japonés in made in japan acá tengo en marca sukoke este es marca este este es de la ninja no este es taiwanesa marca taiwanesa es esto acá tengo otro acá tengo otro también es este marca taiwanesa pero es cupido ese es de una empresa acá en en mi país que hace pedido por mayor a su nombre sale ahora lo que voy a colocar es este anillo en cero veinticinco a mi moto colocar lo que son los como ven acá el primero anillo que va en esta parte de acá bueno lo llaman anillo fuego acá por la parte de arriba tiene escrito esas letras esas letras van mirando hacia arriba yo coloco en este sentido empiezo este es de metal lo colocamos ahí entra ahí y queda en este sentido acá ahí el otro que viene este lo llaman de carbón este es un anillo de color negro es de carbón este lo dicen anillo de comprensión pero en verdad los dos trabajan los dos son de comprensión pero así lo llaman esto se coloca si esto viene en este sentido acá esto de acá debe venir a este de acá ahí siempre la letra hacia arriba colocan ahí con este tener mucho cuidado porque esto de acá se rompe porque es bien delicado ya como ven dentro esto viene en esta parte de acá el otro viene en la parte de acá ahí ahora este es el raspador que lo dicen aceitero en la verdad su nombre no lo sé esto tiene la cosita levantadita como ven para arriba esto yo lo pongo en el sentido hacia arriba así coloco acá espacio espacio ahí ahí esto quedaría en el centro de acá de esto de acá este el de carbón queda en esta dirección y el otro también lo voy a poner acá mejor en este lado de acá en esta dirección de acá ahí y el aceitero como te dije o raspador de aceite que dicen lo coloque acá en el centro y lo que lo voy a hacer trabajar los otros dos anillos es uno en esta parte de acá y otro en esta parte de acá no consigue ninguno este de acá consigue acá y el negro consigue acá entonces en esta parte de acá lo voy a poner más tipo y uno acá y otro acá y el otro en el centro esto lo voy a colocar ahí otro coloco en la parte de acá ahí ahí entonces trabajaría así el que es de carbón trabaja en esta dirección de acá ahí el que lo llamo de metal de este se llama de juego trabaja en esta línea de acá y los los aceiteros que dice el aceitero el que es este con curvitas está acá en esta parte de acá ahí el otro queda en esta parte de acá y el otro que viene en esta parte de acá el primer anillo esto va acá en esta dirección de acá el otro anillo el segundo viene en esta dirección de acá el anillo el aceitero el raspador de aceite que dicen que es este así curvitas viene acá en este centro acá el otro viene en este y aceitar toda esta parte de acá también para que lo colocan ahí ya entraría ahí un ratito hoy vamos a colocar lo que es esto colocamos acá lo que es el seguro siempre tienen que colocar un trapo para que así si se suelta se cae ahí el seguro porque si se suelta abajo es peligroso se puede meter dentro de la caja si tiene suerte pasa abajo una vez que meten giran acá giran para que estén seguros que ha quedado bien enganchado en su sitio el segurito ahí está ahora sí ahora sacuden así despacito van colocándose tienen que tener cuidado acá que quede abierto estos los se llaman bracitos oxilantes como ven ahí quedó ahora lo voy a tratar de poner lo que es el cabezal un momentito ahora colocamos listo ahora colocamos esta ahí uno de ahí colocamos esta bacha plana acá me cayó otro de ahí tenemos otro colocamos esto acá necesitamos un dado 12 milímetros lo que vamos a hacer es ajustar tienen que ajustar en cruz dos vueltas tres vueltas acá si es en cruz para que se ajuste por igual ahí ajustan bien ajustadito ahí 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 estaría ahora vamos a colocar lo que es las varillas ahora tú colocas abajo en el bracito oxilante tienen tipo una copita meten ahí con mucho cuidado no se te vaya a soltar abajo ahí sí te tocaría sacar de nuevo el cabezal ahí colocamos lo que es el el tren de balancines yo lo conozco así colocan ahí tienen que colocar su su arandela de bronce ahí esto también es 12 milímetros como ven ya está puesto ahora falta ponerla acá asegurar el cilindro también tiene dos pernos número de 10 milímetros y acá tiene este es 12 está ahí ahora este es 10 milímetros y como ven esta parte ya terminé este es el motor que les estaba contando que es este 125 esta tapa de acá esta tapa de acá y esto de acá son de otro motor de estas tapas son de un motor 200 esto de acá los dos carteres centrales son solo del motor que era 125 el cabezal, el cilindro todo lo cambié, esta tapa, esta tapa lo que voy a poner también es un arrancador de 200 este es el motor de arrancador de 200 lo conocemos que es 200 porque esta parte es más gruesa los de 150 son más cortitos más delgables pero acá hay un problema que no tengo el pin que viene acá en el huequito esto me voy a conseguir y después voy a armar ahora ahora van a darse cuenta que los cambios que lo hice entran todos esta primera segunda tercera cuarta quinta quinta ahora voy a retroceder para atrás primero este cuarta tercera así este y este otro es primera segunda tercera tercera cuarta y quinta sería cuarta tercera segunda primera como ven ahí está quedado bien todo está bien ya esto lo voy a poner a mi moto ahí voy a enseñar cómo se calibra ahí voy a colocar esto también lo que es ahorita no lo tengo eso sería por por ahora el video gracias adiós